Y puro papalote No he sido feliz, no he sido feliz Solo la chamarra de cuero me quedó de aquel güero que conoce un guerrero El que conquistaba en Toluca me dejó allá en Pachuca por una tal maruca Cuando anduve allá por Durango conocí hasta un chilango que estaba como a mano Por seguir aquel de Chihuahua empeñése el paraguas me quedé sin enaguas Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando He tenido amores, he tenido amores por todo el país Pero les confieso, pero les confieso no he sido feliz, no he sido feliz, no he sido feliz En Coahuila anduve volaba por un buen apanada pero yo me adoraba El que conocía bien sonora me quería todas horas pero tenía señora Un americano en el paseo que me avienta los lazos pero no lo hace caso Me seguí rodeando el río bravo con el mismo pelado que al final me hizo un lado Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Gracias por ver el video.